qué tal cómo les va gente querida bueno espero que estén pasando un buen domingo pese a la lluvia este es otro vídeo de siciliano en su taller estaba ordenando un poco el taller valga la redundancia y encontré unos destornilladores que créanme que este vídeo se llamaría destornilladores que dieron muy buen resultado contra todos los pronósticos enseguida se los muestros y los detallamos bueno gente estos destornilladores obviamente los tengo a modo de ejemplo y para explicar un poco la experiencia que tuve con ellos pero quiero que sepan que tengo el juego completo después les puedo detallar las medidas estos destornilladores los compré en las cadenas de coto en un coto en coto ciudadela bueno venían en un blister de seis unidades venía un plano de 6 por 150 un plano de 66 por 100 un plano de 5 por 125 después un ph 2 por 100 ph 2 por 150 y ph 1 por 75 bueno quiero que sepan que verdaderamente me dieron resultado no se han zafado no se han mellado las puntas y no se han roto por por pasado de acero o sea verdaderamente cumplieron con las expectativas que estaría diciendo una mentira porque no había demasiadas expectativas en estos destornilladores pero bueno verdaderamente fueron útiles y buenos las puntas phillips encajaron perfectamente en los tornillos de hecho en mi facebook hice un vídeo en el que hice un entretecho completo machimbre de una pulgada y lo abuloné todo con un destornillador de estos obviamente tenía herramientas de apoyo y qué sé yo pero quería desafiarlos a ver hasta dónde llegaban y el tipo atornillo creo que eran a razón de 150 tornillos en pino chileno de una pulgada y bueno todo a mano demás está decirles que casi se me fatiga el músculo pero bueno el destornillador o el jueguito de destornilladores verdaderamente si están con ganas de comprarlo o los vieron o tienen la duda cómprenlo que van bárbaros después por ahí pueden complementar un poco el juego con algún otro destornillador un poquito más chico por ejemplo algún 4 por 75 4 por 125 o un ph 0 en la línea phillips la contra del destornillador porque no todas son no todos son pro es que verdaderamente no es muy anatómico al hacer fuerza en esta posición generan pollas es bastante se pone bastante áspero el ajuste en usos prolongados así que bueno espero que les sirva el vídeo les mando un saludo grande espero que sé que a muchos estos destornilladores les recordarán a los antiguos stanley los de las décadas del 90 que venían amarillos y negros pero bueno eran otra cosa eran americanos así que bueno les mando un saludo como digo siempre los vídeos salen espontáneamente así que bueno gracias por el apoyo